En sesión solemne de Cabildo, este día fueron galardonados 23 personas, entre deportistas jóvenes y entrenadores, con el galardón municipal del deporte, profesor Bertín Aguilar Pérez, en 21 categorías. Además, se hizo la entrega de ocho menciones honoríficas al deporte, reconocimiento que enaltece el empeño que han puesto los jóvenes por representar a Morelia, destacó el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar. Bueno, hubo 70 participantes en las distintas categorías y ocho de los cuales, de estos 70 participantes, todos que merecían un reconocimiento, porque son jóvenes talentosos, jóvenes que ponen mucho de su tiempo, disciplina, esfuerzo, constancia, dedicación, pues todos merecen un reconocimiento. Pero se tienen que elegir a algunos de ellos. Y en esta ocasión, estos 23 galardonados en 21 categorías y además ocho menciones honoríficas. Y quiero hacer una mención honorífica también para dos pilares fundamentales para cada uno de estos jóvenes y jovencitas. El primero es sus padres. Un fuerte aplauso para sus papás. Y el otro pilar, sus entrenadores. Otro fuerte aplauso para ellos. Acompañados de sus familiares, a excepción de un deportista que se encuentra en competencia representando a la ciudad de la Cantera Rosa, vivieron un emotivo momento los galardonados, a quienes el alcalde extendió su felicitación por su compromiso con la sociedad y su aporte a la construcción de la paz. Casi todos están aquí, a excepción de uno que está compitiendo precisamente. Fíjense el sacrificio que tienen que hacer todos estos jóvenes y jovencitas. Por ejemplo, el día de hoy se perdió de estar en un evento recibiendo un reconocimiento y una condecoración. Uno de ellos que está precisamente representando a Morelia en otra competencia. Yo le pido un fuerte aplauso para que su mamá se lo platique y se lo lleve como motivación a su competencia en la que se encuentra. Por último, se hizo la entrega de reconocimientos a todos los ganadores de este importante mérito. José López en las imágenes informó para Noti 13 a Mirani Gutiérrez.